Más de 250 personas llegaron hasta el Salón del Grupo Escolar de Barrancas para participar de la primera Escuela de Gestión Pública de la Quinta Región, orientada a capacitar a los dirigentes sociales provenientes de los más diversos ámbitos de esta provincia. Las autoridades a cargo de la organización resaltaron la amplia convocatoria que concitó la actividad. En su discurso de presentación y bienvenida, tanto la Seremi de Gobierno María Angélica Silva como el Gobernador de San Antonio, Mauricio Araneda, destacaron la participación de los vecinos, quienes replicarán lo aprendido en materia de políticas sociales en sus respectivos sectores y comunidades. Lo que nosotros queremos es el compromiso de ellos para que, una vez que se especialicen en estas materias, ellos puedan a su vez transmitirle a sus bases, a sus dirigentes, todos los conocimientos que han adquirido en esta jornada que dura tres días. Nosotros esperábamos una concurrencia prioritaria de 150 asistentes y tenemos más de 250 personas ya inscritas. Eso supera todas las expectativas y eso muestra las ganas de participar que tiene la comunidad de acá de la provincia de San Antonio. La dinámica de esta escuela consiste en un proceso de formación intensivo, que no solo trata de transmitir conocimientos, sino que también está orientado a la formación de líderes sociales, con el fin de dotarlos de conocimientos que les permitan organizarse y participar cada vez más y con mayor capacidad en la solución de sus problemas e incorporarse de manera protagónica en el desarrollo de sus organizaciones y comunidades. La malla curricular, en tanto, consideró temas como política de vivienda, salud, derechos del consumidor, reforma procesal penal juvenil, prevención del consumo de drogas y seguridad ciudadana, todos de gran relevancia para los habitantes de nuestra provincia, como lo señaló el representante de la División de Organizaciones Sociales, Frank Reinberg. Es virtualmente imposible que el gobierno hable con cada uno de los 16 o 17 millones de chilenos que somos hoy día. Y ahí necesitamos socios, necesitamos ayuda, y la idea es capacitar a nuestros socios. Y nuestros socios van a ser ellos, que son los que tienen contacto permanente con la gente, con las personas ahí en terreno, para que puedan bajar, comunicarles las políticas de gobierno, explicarles de qué se tratan, cómo postular, etc. El alcalde de la comuna de San Antonio, que actúa de anfitriona en este evento, hizo gran hincapié en la concurrencia de los jóvenes. Muy contento de la respuesta de los vecinos y vecinas de San Antonio, de los dirigentes, para esta convocatoria de la Escuela de Gestión Pública, porque indudablemente es la forma de poder avanzar en nuestro desarrollo, con dirigentes empoderados, dirigentes con las herramientas del conocimiento, con dirigentes que indudablemente promuevan en sus respectivas comunidades la participación. Los talleres continúan la próxima semana, para concluir el sábado 30 de octubre. Al finalizar, los participantes recibirán un diploma y una credencial que los identificará como gestores en políticas públicas, que los habilita a su vez para replicar la información sobre las materias en que se capacitaron.